La facha del abuelo es increíble. Los hoyuelos de Vicente. Son iguales. Mira a Vicente. ¿Y vos por qué querés estar en un niete? O para conocer a personas que estuvieron en la misma. A veces me encuentro en situaciones que no llego a abarcar, digamos. Me desorganiza la cabeza. Hay velocidades a las que no llego, ¿viste? Hacé lo que sientas que tenés ganas de hacer. Que las circunstancias no te lleven de las orejas. Recordemos siempre regar la memoria y proyectar hacia el futuro para que la verdad y la justicia se siembren en todo el territorio nacional. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.